Escuchen este nuevo ritmo traído de Colombia Tecnopro para todos Escuchen No soy panameño te lo digo No me digas usa, no soy gringo Yo soy cartagenero De esos que traen nuevos sabores para ustedes Escuchen mi gente Goza Tecnopro Goza Tecnopro Goza Tecnopro Goza Tecnopro Porque todos en Colombia lo van a bailar Yo sé que están escuchando mi nueva canción Porque seguramente mi Tecnopro Que todos ustedes lo van a gozar Todo mundo Baila Tecnopro Goza Tecnopro Baila Tecnopro Goza Tecnopro Watche para todos Porque todos los países lo van a escuchar Este nuevo estilo que traigo yo Baila Tecnopro Baila Tecnopro Baila Tecnopro Baila Tecnopro 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 Watche No soy panameño te lo digo No me digas usa, no soy gringo No soy de Puerto Rico No soy colombiano cartagenero Y este estilo nuevo que te traigo Black power Black power Black power Black power Black power Baila Tecnopro Baila Tecnopro Baila Tecnopro 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 Watche Para todo el mundo No me confundan No soy panameño Soy colombiano para todos ustedes Nacido de la bella cartagena Eh Goza Tecnopro Goza Tecnopro Goza Tecnopro 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 Watche Todo el mundo me confunde Para todo el mundo Que me gusta este tecno aquí en Colombia Tecnopositivo Goza Tecnopro Goza Tecnopro Tírenlo Jálenlo Gócenlo Bailenlo Gócenlo Tírenlo Jálenlo Chúpalo 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 Muérdelo Jálalo Tíralo Gócenlo Chúpalo Saborealo Muérdelo Castígalo Pero con Tecnopro Pero con Tecnopro Puro Tecnopro Puro Tecnopro Tíralo Jálalo Saborealo Chúpalo Muérdelo Estíralo Tíralo Tíralo por un lado Tíralo por otro Pero con Tecnopro Pero con Tecnopro Puro Tecnopro Guace para todo el mundo Chúpalo 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 Muérdelo Saborealo Jálalo Tíralo Muérdelo Jálalo Ay Muérdelo Ay Pero con Tecnopro Ay Pero con Tecnopro Ay 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 Chúpalo Muérdelo Gózalo 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 Muérdelo Chúpalo 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 Pero con Tecnopro Pero con Tecnopro Ay The power The power The power Pues sí para todo el mundo que escucha este tecno colombiano No me digas Usa No soy gringo Tú lo que tienes que bailar es toquetita Chúpalo Gózalo Jálalo Ay Chúpalo Ay Muérdelo Ay Pero con Tecnopro